Bueno, cambiamos de tema. Mientras que las FARC siguen dejando víctimas con el uso de minas antipersonal, las víctimas, algunas de ellas sorprenden cómo, aún mutiladas, se convierten en ejemplos de vida y de superación. Nuestro periodista Rodrigo Rodríguez encontró a uno de estos lesionados, a quien le cumplimos un deseo. Aquí está la historia. Se destaca por sus atajadas. Es un guardameta al que no le fallan sus reflejos. Y mucho más de admirar, lo hace sin una pierna. Son momentos en los que ni se acuerda que tiene prótesis, reacciona por instinto. Si se lastima, entonces siento la molestia un ratico, pero como tal al momento no se siente nada. Su pierna izquierda la reemplaza con una prótesis de titanio, que el arquero y teniente del ejército Carlos Valencia lleva desde hace dos años, cuando cayó en un campo minado por las FARC, mientras participaba en un operativo cerca a San José del Guaviare. En el momento no siento nada. El dolor lo siento posterior a que me doy cuenta que había sido yo. Tan pronto me doy cuenta de que el pie lo tenía perdido, ahí empieza el dolor. Pero haber perdido su extremidad no fue una limitante para seguir con su vida. Principalmente con responsabilidad en la cancha como cancerbero de este equipo del ejército. Puede tener un día de suerte, un día de éxito, en donde todos aquellos balones llegan, le va muy bien. Pero en el último minuto puede ser una derrota, puede ser el peor. Pero siempre me gustó por eso mismo, por el grado de responsabilidad que tiene. El árbitro marca el tiempo y comienza los 45 minutos de juego. Para Carlos, quien una vez ha asegurado su prótesis, pendiente de sus reflejos felinos, empieza a tajar goles del otro onceno. Pero en ningún momento eso está proyectado, está mecanizado. Se hace en el instante, en el instante el cuerpo reacciona, la mente da la orden y se cumple. Estas imágenes demuestran la coordinación, marca, estrategia y definición que tiene Carlos con todo su grupo de militares amputados, que en días pasados se enfrentó contra el equipo Artistas Fútbol Club. Las ha tapado todas. Excelente, realmente estos héroes juegan muy, muy bien. Lo está haciendo muy bien, lo poquito que les llegó lo ha sacado, excepto estos dos goles. Y como ocurre en estos casos, estas grandes historias de superación siempre parten de un hecho terrible. Y el caso del teniente Valencia no fue la excepción. Un hecho que obviamente cambió su vida. A través de la atención médica y psicológica del caso, él comenzó una recuperación satisfactoria, pero no total hasta ahora. Hoy el arquero también es el comandante de la Compañía Córdoba del Batallón de Sanidad del Ejército en Bogotá, de la Compañía de Amputados a quienes él apoya y orienta en la recuperación. Yo no soy el comandante, yo soy el amigo, soy el amputado más con grado que lleva a que la gente haga las cosas como deben ser. Jocosamente en la institución se ha convertido en el líder de la llamada Compañía de los Mochos. Es el apodo cotidiano de los que nos falta un miembro, las piernas, un brazo. Como decirle a aquella persona que es de baja visión o invidente, ciego. ¿Cómo me ve? Son bromas, son cosas que se manejan como para levantar el ánimo. Y en medio de ese sentido del humor, hay ilusiones como militar y como deportista. Uno de ellos se ha venido fortaleciendo en los últimos años. Uno de mis deseos a cumplir es conocer al arquero millonario, San Nelson Ramos, puesto que es un arquero que viene de menos a más, un arquero sufrido, un arquero que el puesto que tiene en el momento es porque ha trabajado. Un sueño que Testigo Directo quiso hacerle realidad. Por eso lo llevó a uno de los entrenamientos de millonarios en Bogotá para que se encontrara con su ídolo. Muchas gracias. Nelson Ramos no solamente lo recibió y saludó, sino que compartió con él un breve toque de balón y hasta lo puso a prueba. Tocó hacer la ganancia, le pegó en el palo, no hay nada que hacer. Después de la sesión, el arquero de millonarios le dio un consejo a su colega. Un consejo que Carlos recibió de uno de los mejores arqueros del fútbol colombiano. Es un honor para mí, la verdad, que mi teniente venga aquí a visitarme en lo personal, a admirar, digamos, mi trabajo y donde a uno lo compromete más para seguir trabajando, para saber de que estas personas están deseándole lo mejor cada partido, cada entreno. Y así se cumplía uno de los sueños de Carlos. Es una persona muy sencilla, una persona muy amable. Y en el momento en que yo me acerqué a él, la actitud que tomó fue como de respeto. La lista de sueños del guardameta continúa. El primer sueño en este momento es tener mi hijo. Soy casado, no tengo hijos, tener mi hijo. Y enseñarle, mostrarle lo que es la vida, la buena vida, por el camino correcto. El camino que le dio más minutos de juego como oficial del Ejército y deportista. Rodrigo Rodríguez Morales, Testigo Directo. Qué buena historia de superación, ¿eh? Bueno, mientras tanto las FARC siguen dejando minas antipersonal. La intención es hacer daño. Hacemos una pausa y ya regresamos con mucho más aquí, en Testigo Directo. Vea más reportajes y crónicas en www.testigodirecto.com 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 Gracias.